¿En qué categoría están entrando? ¿Cómo están entrenando? ¿Cómo están haciendo con los chicos? Bueno, ahorita tenemos categorías de sub-15 hasta sub-18, chicos nacidos en 2001 hasta 2005 y próximamente iremos abriendo pruebas para categorías menores. ¿Participando en los torneos que hay dentro de la provincia, fuera de ella también? Sí, bueno, este año hemos participado en el campeonato del cambio, también estamos participando en uno que se juega en el complejo de Jaime Rolós. Vamos a participar nuevamente en el cambio y tenemos pronosticado un viaje para Guayaquil al torneo del universo, si Dios quiere. ¿Hay talento en los chicos, profe? ¿Qué es lo que se va corrigiendo? A la edad de ellos todavía hay que corregir mucho. Pues sí, en este tiempo, aunque parezca mentira, hay que corregir técnica todavía, aunque ya a esta edad ya los chicos deberían tener una buena técnica, sin embargo, muchas veces el hecho de tener que mejorar la técnica hace más lento el proceso. Hace más lento el proceso. ¿Hay chicos que llegan con deficiencias todavía, profesor? Sí, sí, a veces hacer un saque de banda o pegarle al balón, muchas veces a esta edad todavía hay que enseñarles eso. Profe, en lo personal, usted acaba de recibir un certificado como entrenador calificado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Cuéntanos un poquito este logro que consistió, ¿cómo se preparó? Bueno, yo tenía un par de certificaciones que hice en el exterior y tenía que hacer una convalidación que tardaba unos meses y ya la he logrado. Y ahora gracias al profesor Galarza, que me ha dado la oportunidad de trabajar en el fútbol profesional nuevamente y ahora estoy con el Guaquillas Fútbol Club. Es decir, usted ya ahorita es un entrenador calificado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sí, sí, ahora ya tengo el certificado de la Federación Ecuatoriana, ya puedo entrenar en fútbol profesional desde segunda categoría hasta primera división. ¿Es importante la preparación en lo personal para transmitir eso a los chicos aquí en los entrenamientos? Sí, porque los chicos saben que uno es un profesor que ha estudiado, que se ha preparado, que tiene una metodología de trabajo y que día a día intenta enseñarles algo nuevo y eso es muy importante. ¿Qué cambiar, profesor, en la actualidad del fútbol a manera que va avanzando el proceso, el tiempo, también van variando las técnicas, las tácticas? Pues sí, el fútbol es una constante evolución y tienen que ir mejorando todos, los entrenadores, nosotros, los jugadores, porque si uno no se va mejorando, actualizando, se queda. ¿En qué horario están entrenando acá? ¿Cómo puede ser de pronto? ¿Algunos chicos que quieran adherirse a esta escuela pueden hacerlo? ¿Qué requisitos? ¿Cómo hacerlo? Bueno, estamos entrenando nosotros de martes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, y entrenamos de mañana de 8 y media a 10 de la mañana, los días jueves y viernes. ¿Aquí en este complejo mismo? Aquí, sí, en este complejo. Tenemos la cancha del Colegio de Médicos, que es una cancha de césped natural, sin embargo está en mantenimiento y este mes estamos aquí. Es decir, pueden venir al Club Alain Linko mismo, ¿no? Para los entrenamientos. Sí, pueden venir aquí de martes a viernes de 3 y media, 6 y media atendemos, y pueden venir chicos desde 2001 hasta 2005. Profe, muchas gracias por la atención. Gracias.